Buenos días, efectivamente, ahora hemos venido hasta la playa de Salaverri para conocer la situación debido a las erupciones volcánicas que generaron pues alarma en todo el litoral. Y en el caso de esta playa, lo que tenemos ahí a primera vista es una bandera roja, señal de alarma o señal de alerta por los oleajes irregulares que se estarían presentando. Y el jefe de la Capitanía del puerto de Salaverri ha declarado hace algunos minutos en el centro de la ciudad. Lo que ha indicado es que el ingreso a la playa está prohibido para los bañistas, está también restringida, no se permite las actividades recreativas e incluso la pesca artesanal. No está permitido y efectivamente la playa la tenemos en este momento como muestran nuestras cámaras. Las únicas personas que están aquí son trabajadores de la municipalidad Eymarpe, tenemos entendido que están desarrollando algunos estudios para un proyecto. Y más allá están agentes de la policía del cuerpo de salvataje que igualmente se mantienen alertas a pesar que no está permitido el ingreso. Hace algunos minutos vimos el acercamiento de dos vehículos con un grupo de amigos y un grupo de familia.